Y ahora quiero hacer una mención especial en el tema deportivo para un jugador que es ya una de las grandes leyendas del Real Madrid y uno de los grandes de la historia del fútbol, Cristiano Ronaldo. Ha vuelto a ser el máximo goleador de la Champions con 16 goles, después de recoger la pasada temporada su cuarta bota de oro, convirtiéndose en el único jugador del mundo que ha ganado cuatro botas de oro. Y acaba de recibir otro justo reconocimiento del mejor jugador de Europa, Galardón, recientemente otorgado en la gala de la UEFA en Monaco. Pero además, Cristiano es ya el máximo goleador de la historia del Real Madrid, con unos registros que serán muy difíciles de batir. Cristiano Ronaldo lleva 369 goles con nuestra camiseta y es un mito del Madrid y un mito del fútbol. Para él ha sido una temporada fabulosa, coronada por la undécima y por la Eurocopa con Portugal, con la que todos los madridistas también nos emocionamos al ver a Cristiano y a Pepe alzando el título continental para su país.